La guerra entre Sol Pérez, 25, y Lourdes Sánchez, 32, cruzó todo tipo de límites. Es que la rubia está que trina por un supuesto tuit de la morocha por la muerte de su perra. Pero ahí no termina todo. Ahora la mediática lanzó una brutal frase contra la bailarina, esta última se quebró al aire y ahora ambas podrían terminar en tribunales. Todo comenzó el último fin de semana con un mensaje que habría escrito la presidenta del VAR y enfureció a la polémica participante de Bailando 2018. Esta piba no está bien. El sábado escribió un tuit diciendo, Preocúpate porque no se te mueran los perros, y yo le puse de todo, que no se podía burlar de la muerte de mi perrita que tenía una mala formación. Le contó Sol a Marina Calabró a través de un mensaje que la periodista leyó en el diario de Mariana, el 13, a las 14,30. Sol Pérez con su perrita Tokio apenas se la regalaron. Instagram, además la panelista aclaró que la perrita se llamaba Tokio y tenía una fisura en un pulmón. En tanto, la chica del clima, agregó en Twitter, Me la regalaron porque me mudaba y quería un perrito. Se murió por una malformación y para mi cumpleaños mi mamá me regaló a Nancy que es igual a Tokio. Cuando se me murió estaba arroba mi cabiciconte y ella vio lo que sufrí. Dicho esto, Sol fue sorprendida por las cámaras de Los Ángeles de la mañana, el 13, a las 10,30, en la entrega de los Martín Fierro de radio y al respecto explicó, Yo había puesto en Twitter el viernes a la noche cómo podía ella hacer un programa para chicos con todas las barbaridades que dice a lo que ella me contesta el sábado a las 9 de la mañana, Preocúpate porque no se te mueran los perros, y completó, Yo no le digo a ella preocúpate porque no se te muera tu hijo, me parece asqueroso, nada gracioso, excede, se va de tema. Mi perra es como hija entonces no me parece divertido, la cuido como si fuera una persona, si ella no, lo lamento. A mí esos chistes no me van, yo con su hijo no me metí que ella no se meta con mis perros. Al enterarse de las palabras de Pérez, la mujer de Pablo el Chato Prada explotó de bronca y se quebró en So, Smash, el 13, a las 22,15. Por lo que Sol le saltó a la yugular en Twitter. Lourdes Sánchez enferma asquerosa, yo jamás le desearía la muerte a nadie y menos a un bebé. Con eso no juegues, le dijo en un primer mensaje. El enojo de la vedette en Twitter. Y completó, yo dije que no está bueno burlarse de la muerte de un perro por una malformación. Que esas cosas no se dicen, yo no tengo hijos y mi perra es como mi hija, es lo mismo que yo me meta con sus hijos y le dijera que se preocupe porque no se le muera el hijo. Entonces según su pensamiento ella le deseó la muerte a mi perra, que mina enferma, por Dios, me fui llorando. Pasé una noche fea. Hace mucho tiempo que no me sentía tan angustiada. Creo que todo tiene un límite, pero mi hijo es mi límite. No quiero llorar, pero bueno, reconoció Lourdes este martes en Los Ángeles de la mañana. En ese momento, la bailarina recordó con la voz quebrada por la bronca y la tristeza las palabras de Pérez y agregó, me pareció totalmente fuera de lugar. Le pido por favor que no hable más de mí, que no meta a mi hijo. Ayer, por el lunes, pasó todos los límites. Pasé una noche angustiante abrazada a mi hijo. Creo que nunca sentí una cosa así. Yo nunca dije nada de lo que acaba de decir esta mujer. Ni lo de los perros ni lo del burdel. En mi casa amamos a los animales, tratamos a los perros como personas, para mí también mis perros son mis hijos. Ayer le mandé un mensaje porque ella antes le había mandado uno al chato. Para mí tenemos que sentarnos a hablar como dos personas grandes, pero sin cámaras. Para mí el límite es mi hijo, explicó la bailarina entre lágrimas. Lourdes Sánchez se va a tener que retractar. Inventar que yo le desee la muerte a un neyne para hacerse la víctima de que se burló de la muerte de un perro de verdad? Que feo que use a su hijo de esta forma, aseguró la también panelista de los especialistas del show, el 13, a las 16,15, luego de que la presidenta del VAR hiciera su descargo. La participante del Bailando 2018 iniciará acciones legales contra la presidenta del VAR. Twitter, y cerró, le voy a iniciar acciones legales y va a tener que retractarse de todo. Ella y ese programa que todas las mañanas viven denigrándose. Pero esto ya pasó el límite, la participante del Bailando 2018 iniciará acciones legales contra la presidenta del VAR. Twitter.